¡Suscríbete! 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 Soy blanco, ven y feliz El más dichoso que hay aquí Soy un rayo de luz de mil colores Agradezco a mi padre sus favores Amarillo, verde, azul, café, naranja, morado Rojo, salmón, plateado, negro, rosado, marrón Duracno, violeta, pistache, rubí, borrador, busqueta, blanco, limón, oliva, fiusa, mortata, carmín, purpura, lila, ocre, grín. Ven, únete a nosotros, que el mundo está de fiesta. Baby, en todas partes, que Cristo ya nació. Baby, en todas partes, desde el mar a las montañas. Baby, en todas partes, que Cristo ya nació. Baby, en todas partes, que Cristo ya nació. ¡No se confía, no pierdas la fe! ¡No se confía, saldrá todo bien! ¡Aún no te rindas, vuelve a luchar! ¡Dice la Biblia que triunfas del final! ¡No se confía, no pierdas la fe! ¡No se confía, saldrá todo bien! ¡Aún no te rindas, vuelve a luchar! ¡Dice la Biblia que triunfas del final! ¡No se confía, no pierdas la fe! ¡No se confía, saldrá todo bien! ¡Aún no te rindas, vuelve a luchar! ¡Dice la Biblia que triunfas del final! ¡No se confía, no pierdas la fe! ¡Dice la Biblia que triunfas del final!